y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga mx el día de hoy les voy a poner un encuentro de los zorros del atlas y los rayados del necaxa los rayos rojos del necaxa y bueno quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 26 de agosto a las 21 horas en el estadio victoria aguascalientes aguascalientes así es que creo que bueno pues el el uniforme que tengo que llevar yo pudiera hacer ese creo que así estaría mejor para que no vaya a ver ninguna ninguna clase de error o como ven ustedes si debería del atlas llevar este uniforme miren este y así creo que así estaría muy bien no creo que no se confundían y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto este este lugar tratando de ver el partido vía online internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción que de seguro te voy a dejar enlaces para que puedes ver y apoyar a tu equipo favorito así es que bueno te voy a dejar un enlace para que vayas directamente a ver y a apoyar a tu equipo y bueno señor ya saben que el pretexto principal de esta serie es traerte los enlaces ahí abajo en la descripción del vídeo para que puedas ver el partido en vivo y a todo color el día de hoy estamos apoyando lo que es el equipo del atlas tenemos rato que no jugamos con el atlas es que por tal motivo tratar de que gane cosa que no es fácil no es nada fácil por supuesto pero bueno pues nos estamos coronando con un tremendo golazo en el minuto 2 golazo señoras miren nomás bueno pues ahí quedó vamos a tratar de mantener ese ese ritmo que traemos ahorita esperemos que así siga y el árbitro que dice siga siga le saca la pelota que sigue libre aquí puede haber una oportunidad frente al arco le quiere pegar gran atajada pero sigue con vida ok vamos a sacar me parece que otro tremendo gol Luis Robles es fuera de juego ok fuera de juego no pasa nada vamos equipo que los zorros están sedientos de gol ya que en la vida real por la verdad es que andaban muy muy mal uy 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 huy miren que salvada yo creo que en un momento que ya habíamos perdido la pelota Elegancia para el servicio Espectacular el pase Se acerca y crea peligro Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Hace bien la defensa Y quedarse con la pelota Nos están cubriendo demasiado bien Ya empezamos con esas faltas Luis Robles Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Epa, esta es buena Ahí lo deja atrás La puede cruzar Luis Robles Buen remate La devolución a su compañero Este es el mano a mano Ahí perdiendo la posición de la pelota Lleva la pelota a zona de peligro Bien el empate Se avivó es Mete las manos el arquero Y se queda con el balón Esta es Sin problemas para el arquero Muy bien Solamente caminando llegó esa pelota Epa, que buena pelota que ha metido Es un artista Transporta la pelota A zona de ataque Y ahí le pega la pelota Híjole Por un momento pensé Que iba al puro angulito Vamos bien No, ya no vemos la repetición De ese tremendo tiro Yo por un momento dije Va, gol, va, gol Ok, tranquilo chico Claudio Rieno Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Se acerca a zona de ataque Era buena la intención Pero le faltó 5 para el peso Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Son unos genios Los meteorólogos maritos Dijeron que no iba a llover Que estaría soleado Mirá la mojada Que nos estamos pegando Vamos, vamos Gol Gol Golazo señores Miren nomás Sin embargo No pudo contener El segundo disparo Vámonos, vámonos La pizarra 2 a 0 Xavi Baez Entra el jugador Y quizá tenga una Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Fácilmente se limpia Del contrario Se le han robado fácil Bien, vamos, vamos Contragolpe, contragolpe Muy buena Ah, yo también sé Quitarla así Mira Bien, bien, bien Bien Hay porteros Señores Está atento Un cuarquerito Que se ve en el tiro De esquina González Puñetazo Para desviar la pelota La pelota Que se escapa Por el costado Y saca de manos Cándido Ramírez Luis Robles El balón Está suelto Se van acercando Viene una oportunidad Clara Y así de rápido Todo termina en nada Detienen la posibilidad De ataque Uy, no Apenas habíamos recuperado Como para que sacara Ese tiro tan aguado Habrá tres minutos De tiempo agregado Severo Mesa Xavi Baez Y bueno señores Pues nos vamos a ir Rápidamente A lo que es El segundo tiempo Ya que bueno Pues llevamos Una ventaja buena Unos goles Pues también Muy buenos Hay que decirlo Pero bueno Pues hay que No hay que conformarnos Hay que tratar De buscar todavía más No consigue robar el balón Y será lateral La pelota que abandona Y saca de manos Rafa Márquez Se acerca Y crea peligro Y así le pega La pelota Uy Tiro de esquina Vamos Dime que es otro Tiro de esquina Saca la pelota Puños Le pegó un zapato Esa bolas Con la pelota Ella no supo Ni donde Fregado Le quedó Severo Mesa García Es el día De los albañiles Buena pared Entra en zona De peligro La pelota Que busca el espacio Uy 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 El balón Está suelto Como robarle Un caramelo A un niño Que bien Miren como La peleamos Y se la quitamos De las manos Ah Árbitro Ese tendría Que haber sido Falta A mí se van a marcar ¿Verdad? Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Creo que nos apuramos A hablar Los contrarios Ahora detienen Esta posibilidad De ataque Afortunado El disparo Y ha pasado Cerca No puede ser No puede ser Definitivamente que sí Ahora con el partido Detenido El árbitro Decide sacar la amarilla A mí me parece Lo que está haciendo El árbitro Miren nomás Deja seguir la jugada Ok Nos folearon un jugador Vamos a meter a Pues este Que le vamos a hacer Y ahora Cuando se interrumpe Le saca la amarilla Se veró Mesa Muy buena la entrada Pero la pelota Sigue suelta Se viene Un lateral Bien, bien, bien Luis Robles Híjole Pintado para que fuera Un bonito gol García Entra el tan cerca De la El disparo La gerró Por malo No está para nada Continto con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Luis Robles Salinas Le sacan el balón Y se escapa Y bueno Marito Especialistas en medicina No somos Pensábamos que se había Terminado su encuentro Sí, pero Nos ganó la partida Nosotros pensamos Que no regresaba Pero ya vuelve Que llamen a los servicios De seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Aquí puede haber una oportunidad Ah, qué buena pelota Metieron Ah, penal 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 A huevo Se ganó La tarjeta roja Otra opción No le quedaba Ha sido irresponsable En esa barrida Mira nomás Echa claro Que hubo contacto La falta Más que dura El árbitro Acertó Perfecto Y lo marca de penal Bien, 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 bien Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Fernando Mesa ¡Epa! ¡Esta es buena! Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Le sacan la pelota Que sigue libre Vamos, vamos, vamos ¡Es para pegarle! ¡Uh! ¡Qué golazo! Sacando provecho De la ventaja Ese está De lujo Ese gol Miren Miren Desde dónde Fue el golazo Se ha ampliado La diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya Hay que darse Por vencido Porque lo que hicieron Hasta acá llegó Y esto que no va a terminar Todavía 4 a 0 De luna Juegan por afuera Para crear espacio Por adentro Ahí está la pelota Regresando Se juega el fútbol Con las manos Ahora Se van acercando Viene una oportunidad Clara Todo pelota En la barrida No hay que adelantarlo Los contrarios Ahora se queda Con la pelota En 10 minutos Se termina todo Todavía se puede Severo Mesa No se aleja El golpe anterior Sigue molestándole Se acerca Y crea peligro Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio Vamos a esperar Por la decisión Del árbitro Tomen Tomen Busco Carril Para afuera Bien ¿Dónde van? ¿Dónde van? Entra el zona de peligro Ok 5 minutos Más lo que Lo que el árbitro Agregue Y el árbitro Que dice Siga, siga Ahí tiene Para centrar Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos Buen disparo Enorme atajada El nivel El nivel Está mostrando Vaya El pedazo De arquero Que estamos viendo hoy Luis Robles Aquí puede haber Una oportunidad Creo que nos Aparamos a hablar Los contrarios Ahora detienen Ok Cuatro minutos De compensación Que esperemos Y ahí la regamos Teníamos un delantero Solo Y teníamos que regresarla Para la parte Atrás No puede ser Ha conseguido Muy bien Ese balón Transporta La pelota Zona de ataque Santos Y gol Vámonos Minuto 90 Que goliza Estamos haciendo Con el Atlas Nunca habíamos metido Tantos goles Con el Atlas Esa es la verdad Miren nomás Hay algunos que decían Palo 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 Bonito Pero esta vez Fue todo el contrario Fue bonito Y de pura chiripada Vámonos Y el marcador Grita Que esto es una Paliza 5 a 0 Una goleada Monumental Ok señores Pues el partido Termina en una goleada Señores Espero el resultado Ha sido sobrado Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye